Audiovedabase.com presenta Sri Chaitanya Charitambrita Adilila Capítulo 7 Texto 35 Sanyas Kriya Prabhu Kaida Akarsana Kateka Balanashila Tarkikadiganam Traducción Por su divina gracia Acevaktivedanta Swami Prabhupada Yaishila Prabhupada Después de aceptar la orden Sanyas Sri Chaitanya Mahaprabhu atrajo la atención de todos los que le habían evitado comenzando por los lógicos Texto 36 Paduyapa Sandhikarmi Nindakadiyata Tarasi Prabhupaya Aya Ava Natam Traducción Por su divina gracia Acevaktivedanta Swami Prabhupada Yaishila Prabhupada De manera que los estudiantes, los infieles, los trabajadores fructivos y los críticos Todos fueron a entregarse a los pies del loto del Señor Texto 37 Traducción Traducción y significado por su divina gracia Acevaktivedanta Swami Prabhupada Yaishila Prabhupada Sri Chaitanya perdonó a todos Y todos ellos se sumergieron en el océano del servicio devocional Porque nadie puede escapar a la incomparable red de amor de Sri Chaitanya Mahaprabhu Significado Sri Chaitanya Mahaprabhu fue una charia ideal Una charia es un maestro ideal que conoce el propósito de las escrituras reveladas Se comporta exactamente como imponen sus mandatos Y enseña a sus alumnos a que adopten también tales principios Como charia ideal, Sri Chaitanya Mahaprabhu ideó varias maneras para captar a toda clase de ateos y materialistas Cada charia tiene una manera específica de propagar su movimiento espiritual Con el propósito de atraer gente hacia el proceso de conciencia de Krishna Por tanto, el método de una charia puede ser diferente del de otro Pero la finalidad principal nunca se descuida Srila Rupa Goswami aconseja Una charia tiene que idear un medio por el cual, de un modo u otro Venga la gente a la conciencia de Krishna Primero deben llegar a ser conscientes de Krishna Y de todas las reglas y regulaciones prescritas Pueden introducirse más tarde gradualmente En nuestro movimiento para la conciencia de Krishna Seguimos este sistema de Sri Chaitanya Mahaprabhu Por ejemplo, puesto que en los países occidentales los muchachos y las muchachas se tratan unos a otros con gran libertad Es necesario hacer concesiones especiales en lo que se refiere a sus costumbres Para llevarlos al proceso de conciencia de Krishna El acharya debe idear la manera de llevarlos al servicio devocional Por esto, aunque yo soy un sannyasi, a veces intervengo para que muchachos o muchachas se casen Aunque en la historia de la orden sannyas, ningún sannyasi ha intervenido personalmente en casar a sus discípulos